Ahora vamos a conocer el portal Flickr. Este portal está dedicado principalmente para compartir fotografías. Para crear Flickr es muy sencillo, básicamente vamos a crear una cuenta que me va a permitir compartir las fotografías, también permite compartir videos y otros elementos. En este caso es necesario tener una cuenta con Yahoo. Voy a utilizar una cuenta diferente a la que veníamos utilizando, que corresponde a mi cuenta en Yahoo. En este momento ya tengo la cuenta en Yahoo. Y básicamente lo que podemos hacer es personalizar el perfil. Entonces me va a permitir crear un icono. Este es el que aparece por defecto. Puedo buscar una fotografía dándole examinar en el perfil y buscar una imagen cualquiera que fuera. No lo voy a hacer en este momento. Vamos a ir a personalizar el perfil y aquí le doy los datos de mi cuenta. Si quiero puedo poner un perfil que corresponde a una descripción de mi información personal. Ya estamos en la cuenta de Flickr. Aquí podemos crear unas fotografías, cargar unas fotografías que estas deberían estar en el equipo. Entonces podemos por ejemplo crear una de las imágenes que vienen de muestra. Vamos a utilizar unas imágenes que vienen ya con Windows y las voy a publicar. Cuando le digo voy a dejarlas privadas teniendo en cuenta que estas gráficas no son de mi autoría. Le voy a decir cargar fotos y videos. Y él va a hacer la carga de las imágenes y cuando hemos terminado ya podemos visualizar la información. Puedo también agregarles una descripción a cada una de las fotografías. Con la información correspondiente. Imaginemos entonces que tenemos fotografías relacionadas con mi tema de clase. Finalmente le voy a dar guardar y ya hemos terminado con el proceso de carga de fotografías en Flickr. Estas imágenes también pueden estar disponibles con alguna licencia. Entonces podríamos editarlas y decirle quién puede verificarlas o quién puede organizar. Entonces puedo decir solamente unos amigos o familiares o solamente puedo decirle que cualquier persona las puede utilizar. Aquí hay unas opciones ampliadas y cuando le decimos guardar ya podemos ver que la galería está pública. Bien, como vemos Flickr es uno de los portales de Web 2.0 más sencillos de utilizar y también muy útiles porque aquí puedo tener un banco de imágenes. Por ejemplo, si tengo una clase basada en fotografías. No olviden cerrar sesión y con esto hemos terminado la cuenta de Flickr.